Se puede decir que Valencia al fin está viendo esas horas y avances tan esperados en lo ferroviario, proyectos de gran dimensión que ya son visibles y que parecen haber dejado atrás los muchos años de parálisis o avances muy lentos. Sin embargo, no son pocas voces con el Ayuntamiento de la ciudad al frente las que aseguran que la ejecución de lo ahora en marcha va con mucha mayor latitud de la deseada. Hace poco hablamos en el canal de lo ahora en marcha en Valencia, donde cada vez son más evidentes los trabajos en el soterramiento del canal de acceso, una de las piezas clave de lo mucho que habrá que hacer en la capital del Turia, tras los cuales le seguirá el soterramiento total de las vías y la construcción del nuevo túnel pasante, así como la nueva estación central. Unas obras que Adif asegura van a buen ritmo, añadiendo que se ha pasado de 9 a 7 fases. Todo tras las palabras de la nueva alcaldesa de la ciudad, donde ponía en duda la buena marcha de los plazos. Un cambio que Adif explica se ha modificado para alinear los plazos con los requisitos que establecen los fondos europeos, reconociendo eso sí que aún no se ha empezado a diseñar la estación central subterránea. Las palabras de la alcaldesa textualmente fueron, nos comunicaron en la comisión de seguimiento que había un retraso en la ejecución de la obra, que eso retrasaba también la contribución del ayuntamiento, porque la parte de la aportación del estado se estaba retrasando mucho. Y lo que sabemos son las cuantías. Y es que en este 2023 pasado tenían previsto ejecutar 32 millones y que al final solo se van a ejecutar 5. Y que para el 2024, ya con ese arrastre, estaba previsto ejecutar 28,5 millones, pero ellos mismos nos dicen, textualmente, que van a ser 13,5. Por lo tanto, hay un retraso que Adif reconoce en la ejecución de la obra, que no nos han explicado, pero que hace que la parte de aportación municipal también se ralentice, pero no por voluntad de este ayuntamiento, pues nosotros no podemos acelerar si ellos no aceleran. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si va sobre raíles, está en trenes.com. Sin embargo, ante estas palabras, desde Adif han desmentido tales retrasos y han explicado que al inicio de las obras se planteó la modificación de los desvíos provisionales previstos en proyecto para optimizar y agilizar su ejecución, pasando de las citadas nueve fases de obra previstas a siete. Ello se tradujo en tramitar una modificación del proyecto y una ampliación de las expropiaciones, que han representado un reajuste en las anualidades, pero que aseguran, en ningún caso conllevan un retraso en el plazo de la obra. Recordemos que la obra en marcha incluye el soterramiento de la canal de acceso o la ampliación y mejora de Joaquín Sorolla, así como la ampliación de su aparcamiento, sin olvidar, las obras de remodelación de la estación del Nord o el derribo del puente de Giorgetta, en unos trabajos que cuentan con un plazo de duración de 60 meses y un presupuesto de algo más de 443 millones de euros. Más allá de la obra en marcha, la futura estación central sigue siendo un proyecto muy a largo plazo y con muchas interrogantes todavía, como el propio diseño, tras descartar el proyecto inicial de César Portela. Desde Adif han explicado que se está desarrollando una nueva definición de la disposición y número de vías de esta futura estación para dotarla de mayor capacidad de operación, con el fin de dar respuesta a la demanda derivada de la liberalización del transporte de viajeros. Una vez esté cerrado el trazado ferroviario, el desarrollo de la actuación pasará a la fase de diseño, algo que debería incluir un concurso para su elección, recordando que será en su mayoría soterrada y estará situada entre las actuales estaciones de la ciudad. Por último, al sur de Valencia, Alfa Far, sigue persiguiendo la eliminación del paso a nivel y posterior soterramiento de vías, algo que parecía encauzarse meses atrás, pero que no acaba de avanzar. Todo después de una muerte más registrada días atrás, tras la cual le siguió la enésima concentración para pedir con urgencia la eliminación de este punto negro de la red ferroviaria. Además, el ayuntamiento ha dado un paso más al aprobar una orden de ejecución dándole dos meses al gobierno para que tome medidas contra el exceso de ruido, un extra que se une a las más de 5.000 denuncias por este motivo y la falta de seguridad registradas por los vecinos de la zona. Una obra para eliminar el paso a nivel que debería avanzar lo más rápidamente posible y sin excusas en los próximos meses, pero de la que seguiremos muy vigilantes. Suscríbete al canal y recuerda hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.